Las fuertes lluvias que provocó la tormenta Celia en la región de Soconusco, en Chiapas, provocaron la caída de un puente en el río Doña María. El hecho no dejó lesionado, sin embargo, el tránsito se vio afectado en la autopista Tapachula-Arriaga. Las lluvias de los últimos días han provocado en al menos nueve municipios de la entidad de rumbes e inundaciones. El Servicio Sismológico Nacional confirmó que el sismo de magnitud 2.4 registrado el martes en Zapotlán, el Grande, en Jalisco, lo generó una falla geológica que atraviesa las colonias Centro, Santa Rosa y Magisterial. Protección Civil del Estado reveló que ya hay 60 casas con daños y serán los politajes los que definan la gravedad de las afectaciones. Estábamos por comer y corrimos a la calle, la puerta se atrancó. Como pudimos, la abrimos y salimos a la calle. ¿Hubo temor, miedo, preocupación en ese momento? ¿Qué pasó? Pues más que nada el miedo fue. Fue el miedo lo que nos quedó. Son varias partes de las que se afectaron. Si gustas pasar de este lado, observas ahí el piso. El hospital pediátrico de Veracruz fue desalojado debido a una fuga de gas. Al lugar llegaron bomberos y personal de Protección Civil quienes determinaron que la fuga provenía del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual, que se ubica a un costado del hospital. Tras controlar la fuga, los pacientes ingresaron de nuevo a las instalaciones. Fue un poco de susto, pues no es por nosotros, sino por los pequeños que están adentro. Pues nada más que desalojaran a los enfermos, nada más, porque había una fuga de gas. Y pues nosotros estamos aquí porque nosotros tenemos a nuestro bebecito. Se desalojaron a los bebés, a todos.